¿En cuánto estaríamos ya llegando a la normalidad respecto a lo que es el corte? Bueno, el corte era porque el ducto que viene desde el interior hacia Antofagasta y que pasa por Sierra Gorda se había cortado en nueve espacios. En estos momentos ya me informa Aguantofagasta que se han reparado siete de los nueve y pareciera que si se logra reparar rápidamente antes estos dos ductos, se podría entregar el agua antes. En estos momentos está el sector que tiene agua desalada, está con flujo permanente, se cuidó la atención y en eso nos preocupamos mucho, la atención de los clientes críticos que tienen que ver con los hospitales, los CESFAM, los centros de salud. A eso se les proveyó agua directamente desde Aguantofagasta para sus reservas y para que pudieran trabajar adecuadamente. Y lo que queremos pedirle a todos los vecinos y vecinas que están con agua en estos momentos que por favor no acumulen agua porque así les generan más presión al sistema. Necesitamos que ellos tengan la certeza que no se les va a cortar el agua y por lo mismo estén con el consumo habitual porque así no generamos mayor tensión en el sistema. ¡Gracias!